¿Qué pasa people? ¿Cómo va eso? Espero que la vida os sonría de oreja a oreja o de orejón a orejón. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español y me encuentro aquí con vosotros para realizar otra sesión de táctica, de entrenamiento de táctica. Ya sabéis que en C24 disponemos de una herramienta muy útil que denominamos precisamente el entrenador de táctica, la cual ¿en qué consiste? Bueno, pues te van apareciendo diferentes posiciones y uno las puede ir resolviendo. Es una forma mucho más ágil de resolver problemas. Ya sabéis que el método antiguo era cogerse un libro y poner posiciones y es mucho más lento porque tienes que ir poniendo la posición, luego te das cuenta que el peón estaba en H7 y no en H6 y te lleva las manos a la cabeza, etc. Así que bueno, como digo, es una herramienta muy útil que yo uso mucho antes de un torneo. Como siempre os he dicho, antes de un torneo no es tan importante como mirar teoría lo que no ha hecho en un año, no lo vas a hacer en un día, pero sí que es verdad que el toque sí se puede coger resolviendo muchos problemas de táctica. Así que bueno, me callo ya la bocaza esta que tengo y vamos a empezar a resolver problemas directamente. Como siempre, fijaros mucho en las jugadas forzadas, jaques, capturas y amenazas. Con este simple truco vais a ser capaces de resolver muchísimos problemas. Así que bueno, vamos con el primero. Bueno, juega en blanca. Por supuesto el negro nos está amenazando mate en una, ¿vale? Con dama B2, así que tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, nos están amenazando además también la torre de G1. Entonces lo primero que se me empiezan a ocurrir son los jaques. Es decir, el primer jaque que se me ocurre, dama B7 jaque. Tras lo cual veo que el negro simplemente se puede cubrir de caballo. Y entonces otras posibilidades serían torre por G6, después dama B7, caballo F7, torre por G6. Pero simplemente el negro captura en G6, ¿verdad? Y entonces tras rey por G6 vendría dama E4 jaque, rey G7, dama H7 jaque, rey F8, dama G8 jaque, rey E7 y dama E8 mate, ¿no? Así que realmente esto parece que funciona. La otra posibilidad que se me ocurre es otro jaque, otra captura, que sería la jugada directa torre por G6. Torre por G6, vendría caballo por G6 y dama B7. Tras lo cual el negro podría realizar una jugada como rey F8. Entonces nosotros seguiríamos con los jaques, dama C8 jaque, rey F7, rey G7 o rey E7. Tras las tres jugadas vendría dama E8 jaque seguido de dama G8 mate. Así que las dos parece que funcionan, ¿verdad? Así que hay que ver cuál es la más directa. Por ejemplo, si dama B7 jaque, el negro también tiene la posibilidad de jugar rey F8. Pero entonces de nuevo viene la misma jugada. Así que creo que ambas funcionan. Voy a repasarla de nuevo un poco. Dama B7, caballo F7, torre por G6. Y ahí el negro podría jugar rey F8, pero de nuevo podría venir dama C8. Y si rey por G6, dama E4 jaque, el rey no puede subir para arriba. Rey G7, dama H7, rey F8, dama G8, rey E7, dama E8. Bueno, pues una vez los hemos hecho, vamos a dar el jaque. Jugada forzada, boom, dame, pin, toma, pin, toma la casita, dama G8 y dama E8 mate. Bueno, vamos con el siguiente problema, en el cual vemos que tenemos desventaja de material, aunque sea en cuanto respecto a los peones, ¿verdad? Que el negro tiene solamente tres peones, mientras que el blanco cuenta con seis peones, ¿verdad? Tenemos dos piezas menores, dos torres y una dama cada bando, ¿no? Entonces, negras juegan y ganan. Lo primero, como siempre, ver las jugadas forzadas. Y las primeras jugadas forzadas que hay que pensar son los hackers, ¿vale? Y aquí simplemente hay dos hackers. El primero, que es absurdo, que es dama F2 hacker. Y el segundo, que no es tan absurdo, ¿verdad? Que es la jugada torre H2. De hecho, aquí uno, además, si está resolviendo problemas y ve que el negro gana, pues quizá torre H2 es la primera jugada que se nos tiene que venir a la mente. Que luego funcione o no, por eso tenemos que verlo posteriormente. Pero que se nos tiene que venir a la mente, y más con el método que os estoy indicando, seguro. La tercera jugada sería dama por C2, ¿verdad? La tercera jugada sería dama por C2, que es el tercer hacker. Entonces, el dama F2 queda descartado. Dama por C2 también lo descartaría, porque cualquier tipo de final, tras dama por C2 o incluso tras la jugada torre D2, creo que las blancas tienen todas las de ganar, puesto que tienen mucha ventaja material. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar la jugada torre H2. Torre H2, sacrificio de torre tras rey por H2, vendría. Torre H8 sería estúpida por rey G2, y estamos en la misma posición que antes, pero con una torre de menos. Pero sin embargo, tras torre H2, rey H2, existe la jugada dama F2, que fuerza al rey blanco a dirigirse a la casilla H3. ¿Por qué? Si se dirige a H1, viene torre H8 mate. Si se cubre con alfil G2, viene torre H8 mate. Por tanto, la única jugada posible es rey H3. Tras lo cual, viene la jugada torre H8 jaque, forzando al blanco a dirigirse a la casilla G4 con el rey. Es decir, vendría rey G4, y ahora entonces, el siguiente jaque forzado, sería la jugada E5. ¿Vale? E5 jaque que fuerza a Facundo 5. Porque si jugamos dama H2 directamente, vendría torre H1, y no podemos dar mate en H3 o en H5 con nuestra dama. Pero entonces viene la jugada E5. Tras lo cual, el negro, única jugada sería responder con F5, ya que si juega rey G5, vendría dama por G3 y dama H4 mate. Tras E5, podemos capturar en F5, E por F5, y ese es el momento clave, que no es tan fácil de ver. De momento no podemos dar jaque, creo que dama H2 no funciona por torre H1, pero creo que existe la jugada rey F6, ahí. Aprovechando que el blanco no tiene ningún jaque, y que amenazamos torre G8, seguido de dama por G3 mate. Tras ese rey F6, las blancas podrían jugar todavía torre H1. Pero tras torre G8 jaque, rey H5, si rey H4 dama por G3, si rey H5 viene al file 8 jaque, y si rey H6 viene torre H8 mate. No sé si me habéis seguido. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Torre H2, rey por H2, dama F2, rey H3, torre H8, acá, E5 jaque, F5 única, capturo, y rey F6. Creo que esta es la jugada, si dama H2 viene torre H1 y no pasa nada, pero tras rey F6, las blancas se abandonan. Fijaros que la línea era muy bonita. Bueno, pues vamos a ver esta posición en la que las negras acaban de jugar caballo G8. Caballo G8, como siempre. Jugada forzada. Bueno, primero vamos a contar material. Vemos que estamos igualados en cuanto a material. Cuatro piezas menores, dos torres cada uno y una dama. La situación del rey negro parece un poquitín precaria, ¿no? Nos están amenazando la dama en H4. Entonces, primeras jugadas forzadas que se nos ocurren. Jaque, captura y amenaza. Jaque simplemente está dama por H7. O caballo F7 o caballo por G6. Caballo F7 obviamente la descartamos directamente, puesto que perdemos una pieza tras el fil por F7, no hemos hecho nada. Y caballo por G6, vienen dama por G6 y no hemos ganado nada, puesto que nos siguen atacando la dama de H4 y tal. El otro jaque es el que no me parece tan estúpido. Porque vienen dama por H7 jaque, dama por H7 y caballo por G6 jugada intermedia. Tras rey G7 vendría torre por H7. Y si rey por H7 viene caballo por F8 y caballo por E6. El único problema es que tras dama por H7, dama por H7, caballo por G6, rey G7 nos comen en H7. Nos pueden comer en G6. Y ahí tendríamos torre por B7 y la posición está más o menos complicada. Pero se me está ocurriendo otra posibilidad. Y es dama por H7, dama por H7, caballo por G6, rey G7 y ahí la jugada caballo por F8. Fijaros que bonito, puesto que la dama no tiene escapatoria, puesto que la estamos atacando con nuestro caballo de F8 y con nuestra torre de H3. Por tanto, una jugada como caballo H6 no sirve por caballo por H7, ¿verdad? Entonces, tras caballo por F8, si dama por H3 tendríamos caballo por E6 jaque, jugada intermedia. Y tras rey F6, G por H3 y rey por E6 y tenemos algún peón de más. Tenemos dos peones de más, de hecho. Así que creo que esta va a ser la solución. Vamos a probarla. Caballo por G6 y ahora es donde digo que aquí está la clave. Sí, torre por H7. El problema es que no nos comen en H7, sino que nos comen en G6. Y creo que quedamos con una pieza de menos, aunque por tres peones la posición estaría igualada. Más o menos complicada. Pero creo que la solución es caballo por F8 aquí, en esta posición. Vamos a probarla. Caballo por F8, dama por H3 y ahora la jugada intermedia. Caballo por E6 y luego G por H3. Vale. Bueno, pues sigamos aquí resolviendo problemitas. Vamos a ver este problema que es más complicado. Me van a hacer estrujarme el cerebro aquí. Bueno, el negro tiene dama y cinco peones y la blanca tiene dos torres, caballo y peón. Posición complejísima, muy desnivelada. Pero vemos algo. Y es que el rey negro está en situación precaria. O por lo menos podemos intuir, ¿no? Por supuesto, ahora nos están atacando la torre de E5, así que tenemos que hacer algo al respecto. Lo primero, como siempre, jugadas forzadas. Vamos a analizar todos los hacks que existen de la posición, las capturas y las amenazas. Las capturas, bueno, pues son torre por B4, caballo por B4 y poco más, ¿no? Bueno, entonces, si caballo por B4 vendría simplemente mate en una, ¿no? Mate en una en D1 y se nos queda una cara de tontos brutales, ¿no? Tras torre por B4, simplemente las negras capturan la torre de E5. Así que las dos capturas quedan descartadas. Vamos a analizar todos los hacks existentes en la posición. Ok, bueno, el primero sería torre A2, ¿vale? Este hack, tras lo cual las negras juegan rey B3. Y entonces es momento de pensar. Vamos a ver, el otro hack forzado sería torre E3, tras lo cual las negras juegan C3. Y no veo mucho más en esa posición. Se nos acaban los hackes. Y poco más, ¿verdad? Ahora, entonces vamos a ver cómo resolver esta posición. Si torre E3 hacke directamente, las negras pueden jugar C3, caballo por C3, B por C3, torre por C3, rey A4. Y no pasa nada tampoco, ¿no? El negro realmente no tiene ningún problema. Así que esta posición va a ser más complicada de lo normal. Ah, fijaros qué bonito. Hay un tema de mate en la casilla A5, ¿no? Fijaros qué tema más bonito. ¡Wow! Pues ya se me está ocurriendo. Hay un tema de mate en la casilla A5. Por supuesto, el problema es que nos están atacando la torre. Es decir, a mí me gustaría poder mover el caballo, por ejemplo, a F4 y amenazar mate en A5. ¿Cuál es el problema? Que nos están dando mate en D1. Entonces, varias posibilidades. Una de ellas sería la jugada caballo C3. Y si las negras capturan en C3, vendría torre A5 mate. El problema contra caballo C3 es que nos capturan la torre de E5. Es decir, ¿hay una jugada que podamos retirar el caballo y que impida la captura de torre en E5? Pues parece que sí. Existe la jugada caballo E3. Fijaros qué jugada más bonita. Una jugada que cumple muchísimas funciones. ¿Por qué? La primera es que amenaza mate. La segunda es que evita el dama por E5 por caballo por C4, doble y captura a la dama. La tercera es que evita el mate en D1. Y la cuarta es que a cualquier jaque en esta diagonal, el caballo puede venir a C2, cubriéndose y a la vez dando un jaque posterior un torre por B4 mate. ¡Wow! Qué bonito este caballo E3. Rey acá. Y bueno, ahora hay que seguir pensando. Como veis, la máquina nunca te lo pone fácil. Pero ahora la jugada más sencilla que se me ocurre es el bombazo. ¡Torre A5! ¡Ratatatatata! Y caballo por C4 ganando la partida. Bueno, qué problema más bonito, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Vamos a seguir resolviendo problemas. Bueno, en este problema vemos que las blancas tienen dos torres. Dos torres y las negras tienen una dama. Además tenemos un peón pasado en A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la primera jugada que se me viene a la cabeza sería, bueno, pues quitar la torre, ¿no? Quitar la torre, por ejemplo, quitar la torre a A1. Pero entonces podemos tener problemas. ¿Por qué? Porque las negras incluso podrían jugar dama F4 y existe una maniobra que es atacar con dama H4, dama H2. Dama H1 y nos capturan el peón de G2 y podemos estar en serios problemas, ¿no? La otra jugada que se me ocurre es capturar en F2, por supuesto, pero no funciona por G por F2 y abandonamos. Entonces vamos a ver la jugada forzada. Hackes, capturas y amenazas. Fijaros que con este método creo que este problema se resuelve de una manera muy bonita. Hackes, capturas y amenazas. Hackes no existen. Capturas. Existe la captura en F2. Captura en F2, G por F2. ¿Y cuál sería la siguiente única captura que evita la coronación de dama? Torre por F5. ¿Tras rey por F5 existe algún hack, captura y amenaza? Existe un hack que además nos ayuda muchísimo, que es la jugada G4 hack. Y tras rey por G4 viene rey G2, evitamos la captura y el peón de A no lo para ni el Tato. No lo para ni el Divis en sus mejores momentos. Así que creo que esta es la solución. Fijaros que bonito. Torre por F2 y ahora torre por F5 y G4 hack y a la ducha, ¿verdad? Rey G2 y a la siguiente jugada el peón de A acaba coronando. Un momento, estoy aquí viendo, a ver si estoy grabando todo esto sin el micro puesto y me pego un tiro, ¿no? Imaginaros que llevo aquí media hora grabando como un tonto y luego ya me ha pasado más de una vez, ¿no? Bueno, vamos a seguir resolviendo algún problemita más, a ver si somos capaces de resolver alguna posición más. Bueno, rey G6. Vamos a ver, esta posición, las blancas tienen calidad de menos, pero por supuesto la situación del rey negro es muy precaria, ¿no? La situación del rey negro es muy precaria. Entonces aquí hay que analizar un montón de jugadas forzadas, ¿no? La primera sería caballo F6 hack, la primera jugada que se me ocurre. Y tras rey por F6, caballo H5. Tras caballo H5, vendría rey F7 y ahí viene dama H7 mate, ¿no? O sea que quizás caballo F6 es la primera que se me ha ocurrido gana, ¿no? Vamos a ver si tengo razón o si es otro de mis errores, ¿no? Bueno, caballo F6, lo bueno de esta jugada forzada es que amenaza la dama de D7 y que la dama no puede cubrir en F5 puesto que el caballo de H3 está mirándolo. Entonces, tras caballo F6, la única jugada posible del negro es rey por F6. Tras lo cual, el siguiente hack esforzado, lógico, es la jugada de caballo H5. Mucho más lógico que la jugada de caballo E4. ¿Por qué? Porque la dama de B1 ejerce una acción brutal sobre esa diagonal. Y con el caballo en E4, pues, le damos la opción al negro de que vuelva a G6. Sin embargo, con caballo H5, la única casilla disponible para ese rey, no hay ninguna en la columna A, puesto que está la torre, no hay ninguna en la diagonal B1, H7, puesto que está la dama, sería la casilla F7. Tras lo cual, vendría dama H7 mate, si no me equivoco, ¿no? Así que, bueno, vamos allá. Caballo F6, caballo H5 y dama H7. Mate con tomate. Vale. Muy bien. Sigamos aquí resolviendo otro problemita. Bueno, estamos en igualdad de material. Son 5 peones por bando, pieza menor y dama cada uno. Pero, por supuesto, pueden existir problemas en la octava fila para ambos bandos. Es decir, ahora el negro estaría amenazando torre 8. Y sobre todo, el blanco puede estar amenazando torre 8 en cualquier posición. Pero, sobre todo, aquí tenemos que darnos cuenta de un tema, que es los problemas en la octava fila del blanco, ¿no? Eso es algo que se obtiene que venir a la cabeza instantáneamente, siempre que el rey blanco no tenga un aire. Es decir, esta posición cambia muchísimo si existe un peón blanco en H3 en lugar de en H2, puesto que todas las variantes de mate en la octava fila no van a existir. Pero ahora sí, ¿no? Y ahora existe... Entonces, vamos a tratar de amenazar. Vamos a tratar de amenazar un mate en la octava. Mate en la octava, quiero decir, tratar de desviar la única pieza defensora de ese mate en la octava. Que en este caso sería la torre de 1, ¿verdad? Esta torre de 1 que está ahí tan felicilla, ahí diciendo, oye, yo soy la ama, yo controlo aquí absolutamente todo desde mi octava fila. Vamos a tratar de desviarla. Una jugada, por ejemplo, dama B4, podría parecer interesante, pero entonces el blanco nos puede dar un hack en E8. Hay otras posibilidades mucho más interesantes. La primera es la jugada dama E3. O la segunda podría ser la jugada dama E7. Las dos me parecen muy lógicas, pero dama E3 parece todavía un poquito mejor. Dama E3, la idea es que, por supuesto, si torre por E3 viene torre F1 mate. Y cualquier otra retirada de dama, vendría la jugada de torre, perdón, si la torre se quita a G1 para evitar el mate en la octava. Bueno, a G1 ni siquiera puede, porque viene dama por G1 y torre F1 mate. Pero si, por ejemplo, se va a la casilla A1, ¿vale? Entonces vendría dama por G5. No sé si se me está escapando algo. Por ejemplo, tras dama E3, dama H4, quizá. Y podemos jugar dama por G5, torre 8, rey F7. Pues creo que no pasa absolutamente nada, ¿no? Así que creo que dama E3 va a ser mi candidata. Y ahora, tras dama G3 hay que pensar. Bueno, la jugada más sencilla simplemente no es tan sencilla, ¿no? Bueno, vamos a pensar aquí un poco, puesto que si dama por G5 viene torre 8, jaque, rey F7 y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, puesto que estamos atacando la torre de 8. El problema es si quiero jugar dama por G3, que alguno seguro que se ha ocurrido, vendría torre 8, intermedia y única. Torre F8, torre por F8 y luego H por G3 y la posición está más o menos igualada. Es que igual está perdida porque viene B4, C3, pero creo que la más precisa aquí es dama por G5. Vamos a revisarla un poco para ver si no me dejo mate. Dama por G5, si viene dama B8, jaque, vendría torre F8 y no pasa nada. Y si viene torre 8, vendría rey F7, tras lo cual a cualquier jaque en séptima fila vendría rey por E8 y luego la posición está ganada, ¿no? Entonces vamos a jugar dama por G5 y se acabó lo que se daba. ¿Cuántos problemitas ya hemos resuelto? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, llevamos siete problemitas. Vamos a ver si resolvemos algún problema más y nos vamos. Bueno, vamos a ver. La posición esta es muy loca, por supuesto. Ambos bandos tienen dos torres, dama y alfil. Y los dos reyes están en una situación, están en pelotas completamente, ¿verdad? Si fuera esto, strict chess estarían los dos en gallumbo, con el taparrabo solamente. Y bueno, nos están amenazando la dama de D2. Por supuesto, si el blanco hace una jugada tranquilita, por ejemplo, como dama E3 o algo por el estilo, puede estar en problemas, ¿verdad? Entonces quizás aquí hay que empezar ya a buscar la jugada forzada. Jaque, captura y amenaza, ¿vale? Como siempre, ya sabéis, yo soy un pesado, soy un cansino, no me canso de repetirlo, pero creo que es fundamental a la hora de resolver problemas. Vamos a ver. El primer jaque me parece un poco estúpido, que es la jugada torre H4. Ya que viene dama por H4, rey por H4 y torre por B2, ¿vale? El segundo jaque que existe en la posición es torre G7, tras lo cual el negro respondería dama por G7. Y tras torre H4, simplemente rey G8 y creo que las blancas están perdidas de nuevo, debido a que nuestra dama de D2 está tocada. Entonces los jaques parece que no funcionan, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular las capturas. Las capturas que existen en la posición son dama por B2, que parece una estupidez, y la segunda captura, que no parece tan estúpida, es la jugada torre por E4. Fijaros que esta captura sí que me parece mucho más interesante. ¿Por qué? Porque ahora, por supuesto, si viene dama por E4, vendría torre G7 jaque, rey H8 única jugada y dama H6 mate. Entonces, de dama no se puede capturar. Tampoco la dama se puede quitar a ninguna casilla dando un jaque. Por tanto, la única jugada posible en esa posición sería la jugada Facundo por E4. Y entonces, en ese momento donde tenemos que ponernos a calcular dicha posición. Pero, por ejemplo, se me ocurren algunas jugadas. Una de ellas sería la jugada dama F4, por ejemplo. Y dama F4, se me está ocurriendo dama D7 ahí como única jugada para salvar los muebles. Y ahí estaba pensando torre G4. Que no sé realmente si amenaza algo. No sé realmente si amenaza algo. Amenaza dama por E4, ¿no? Amenaza dama por E4. Y esa parece que va a ser la solución, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta que va a ser torre por E4. Así que la hacemos. Y ahora quiero cerciorarme bien de que esta va a ser la solución. Por supuesto, torre G7 no funciona. Y creo que no hay otra casilla para la dama más útil que la casilla F4, ¿verdad? No sé si a alguno se ocurre alguna otra jugada. Pero creo que dama F4 va a ser la solución. Vamos hacia allí. Dama F4. Dama D7. Y ahora hay que mover la torre. Torre G4. Y como digo, dama por E4 venía. Y la posición negra se caía por sí sola, ¿no? Bueno, pues hemos resuelto unos 8 problemitas. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿verdad? Como siempre os digo, siempre mirad las jugadas forzadas. Es algo que a mí mismo se me olvida muchísimo en mis partidas de torneo. Pero es algo en lo que, por ejemplo, el Divis nos insiste mucho. Y sobre todo a los jugadores que estáis empezando. Por favor, calcular todas las jugadas forzadas de cada posición. Porque os va a dar muchísima alegría. Incluso en posiciones muy complejas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de resolución de problemas tácticos. Creo que algunos de ellos eran bastante complejos. Pero siguiendo nuestro método, creo que se pueden llegar a resolver muchos problemas. Así que sin más, os mando un fuerte abrazo. Sed muy buenos. Y si bebéis no conduzcáis, que luego me manchéis la tapicería. Hasta luego. Sed buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!